Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper. Un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la ley de cupo laboral travesti trans sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. En noviembre del 2015, en el suplemento Soy de Página 12, Loana Berkins escribió. No es difícil concluir que sigue siendo necesario sostener la insolencia de nuestros cuerpos para mostrárselas a una sociedad que no logra entender la fragilidad de nuestras vidas. No podemos pensar la conquista de derechos y el avance de las políticas públicas del colectivo travesti trans sin recuperar la historia de lucha y resistencia de tantas militantes que pusieron el cuerpo para defender su identidad. ¡Suscríbete al canal! 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 colectivo lograron la sanción de la ley de cupo laboral, a la cual Mendoza todavía no adhiere. Además, Mario Vargas nos invita a reflexionar sobre las condiciones de vida que enfrenta el colectivo Mirá. Bueno, yo soy Mario Vargas, soy sociólogo, soy docente y soy activista por los derechos del colectivo LGBT. En la actualidad trabajo en la Secretaría Nacional de Niñez, también en un terciario en el Tomasgo de Cruz, formando futuros y futuras y futures docentes y soy parte de una organización llamada CLIC, que es una organización por los derechos de nuestro colectivo. Cuando se aprobó el proyecto, lo primero que se me vino en la cabeza es una charla que yo tuve allá por el 2012, con Diana Zacayán, en su casa, en Gregorio de la Ferrer, en La Matanza. Juntamos con Diana y me parece hermoso que el proyecto se llame Diana Zacayán, porque es ella, digamos, quien craneó esta propuesta del Estado reparando las vidas de las personas travestis y trans, dándole un trabajo. Lo primero que se me vino a la cabeza es eso, digo, Diana explicándome esto, ahí junto a Darío Arias, a Marlene Guayar, a Luana Belkin, charlando un poco en una mesa y Diana como muy convencida, yo me enamoré de risa. Yo digo, no, bueno, Diana, no, esto no es imposible. Estábamos ahí con la recién, no sé si se había aprobado o estaba en eso la ley de identidad de género, pero pensar en un Estado que reparara en pleno 2012 era casi imposible. Y Diana con su obstinación y su claridad política, porque me parece que si hay algo que se extraña más allá de la profunda amistad que teníamos con Diana y con Luana es la claridad política y esta capacidad de ir siempre un paso más arriba, de mirar, entender cuestiones, cuando vos estás en una, ellas ya estaban craneando otra cosa. Entonces Diana explicaba eso, decía que tenía que ir por ahí, salió con su cartelito Diana, que al que veía le ponía cartelito, que tenía que sacarte fotos con él, estoy a favor del cupo. Y después, tengo como esas imágenes, en el 2015 se aprueba el cupo en la provincia de Buenos Aires, 2016, perdón, y tuve la posibilidad de estar ahí con un montón de activistas y de compañeras, compañeros, compañeres, para la reglamentación de ese cupo. Ya no estaba Diana, que es como súper triste también, en que las compañeras como Diana y Luana, que han estado siempre a la cabeza de eso, no estén para celebrarlo, digo, porque hay muchas cosas que tienen que ver con ellas. Y ahí empezamos como a buscarle más, digo, tengo como la imagen de Diana presentándome el proyecto, después de juntarme con compañeras diciendo, bueno, busquémosle la vuelta, tratemos de pensar en una reglamentación posible, porque nosotros ya soñábamos con que lo teníamos aprobado, imagínate que faltaban un montón de años y nos venía la larga noche del macrismo en el medio, pero bueno, soñar siempre soñamos nosotros, ¿no? Entonces, pensábamos como en esta vuelta, en decir, bueno, ¿cómo sería? ¿Cuáles son las cosas que había que tener en cuenta? ¿Por qué? Porque, digo, tenemos que pelear todo el tiempo con el sentido común y el fascismo diario que nos rodea, con una radio, ¿entendés? Como la radio que escuchaba mi papá, no sé, esa radio que, no, no voy a decir, no, pero la radio, digo, pero que habla la gente y dice, ¿ahora qué? ¿Te pagan por ser puto? ¿Te va a pagar el Estado por ser travesti? Entonces, digo, tenemos que ir hablando del sentido común y explicándole a la gente cuáles son las condiciones de vida y de muerte de las personas travestis y trans. Nosotros, yo siento que soy parte de un colectivo donde hemos visto que cada ley, tanto el matrimonio como los edictos policiales, los contravencionales, digo, han ido beneficiando algunos sectores del colectivo. Y yo no puedo pensarme como lejos de mis compañeras travestis y trans, lejos de mis compañeros varones trans, de las compañeras lesbianas, de los novinas, digo, porque es en esta grupalidad donde crecemos. Si pensamos, ¿y por qué apuntamos la cuestión travesti y trans? Porque también, en términos generales, sabemos que es el colectivo que ha tenido menos posibilidades. Nosotros los gays o las lesbianas tenemos siempre la coraza y la capacidad de contarle al mundo si queremos o no quiénes somos y tenemos como este closet nuestro. En el caso de las personas trans es su cuerpo. Entonces, no hay un closet que sustente esto, es su cuerpo. Y eso, y la insolencia de su cuerpo, como decía Loana, le trae un montón de desigualdades en el medio. Entonces, hay que pensar en este colectivo. Y lo del cupo fue como el primer puntapié para empezar a pensar en esto. Si el Estado, nosotros que tenemos una historia de memoria, verdad y justicia, y que pudimos ver esto, y pudimos ver que a veces el Estado, que tuvo un papel, que fue terrorista, que fue un Estado que te persiguió, que fue un Estado que te mató, tiene que reparar. ¿Por qué no podemos pensar que nuestro colectivo también? O sea, nosotros durante muchísimo tiempo, nosotros ya nosotras, nos encarcelaron por putos, por trabas, por tortas. ¿Por qué no podemos pensar que el Estado empiece a curar toda esa desigualdad? Cuando nosotros empezamos a militar, bueno, yo tengo una experiencia de haber militado en varias grupas, digamos, desde la primera fundación de la primera organización LGBT en Mendoza en el 2004, que fue de vanguardia queer, he pasado como por varios lugares, ¿no? Pero bueno, nos preguntamos esto. Cuando empezamos a preguntarnos los primeros gaisitos y las tortas que nos juntábamos ahí, y decir, bueno, ¿de dónde están las trabas? ¿Por qué no vienen las trabas? Y pues las trabas estaban en la ruta, estaban en otra cosa. Entonces tuvimos que hacer un laburo de ir a trabajar con ellas, de ir a los lugares donde habitaban. Porque no es que en esta sociedad no les da lugar a las travestis. El lugar es la prostitución, el destino es la prostitución. Este es el lugar, porque nosotros, yo siempre digo que somos como una sociedad adormecida en ese sentido. Vos pasás en el auto, veas, las trabas están paradas ahí y vos seguís en el auto. Entonces no pasa nada, ahí está bien. Ahora, y muchas veces esas pibas tienen 12 o 13 años, que se hacen travestis y pierden su condición incluso de niños, niñas y adolescentes, porque el Estado ya no va a tener trabajadoras sociales, va a tener la policía. Nosotros siempre decimos que durante mucho tiempo la única interlocución que tuvimos primero los gays y después las trabas con el Estado era la represión policial. Entonces ahí se olvidan que son niños, niñas, no importa, ni la convención, ni la 26-061, ni nada. Solamente está la represión policial. Es niños y niñas que han sido expulsados. Y expulsadas de las dos instituciones más importantes que tenemos para cualquier persona, como la familia y la escuela. Piensen en esa situación de orfandad de esas personas con 12 o 13 años en la calle. Entonces luego viene todo. Cuando nosotros descubrimos que la esperanza de vida del colectivo travesti trans era de 35 o 40 años, empezamos a preguntarnos cosas. Y ahí es donde empezamos a mirar esto. Si tenemos que pensar hoy en el colectivo travesti trans y en el activismo, tenemos que pensar en las infancias trans, tenemos que pensar en una ESI, o en escuelas que contengan, en escuelas que nos expulsen, en escuelas amorosas, con las niñezas. Pero vos fíjate cómo se puede pensar como cruzados por la edad. Entonces podés decir, podemos pensar en las infancias trans, en la educación, en el cupo para las personas que hoy por hoy, en el acompañamiento para las personas que hoy por hoy no tienen ese trabajo y después para quienes sobrevivieron y que por la edad ni siquiera van a ingresar al cupo, hay un proyecto que se está presentando ahora en Buenos Aires que se llama Reconocer es Reparar. Es decir, si las travestis llegaron a los 45 años, 50 años, son sobrevivientes. Tampoco hay unas millonadas de personas que llevo a esa edad. Entonces el Estado ahí es donde debes reparar. Hay que tener política como para todo el colectivo en ese sentido. Y nosotros vamos a seguir exigiendo políticas públicas, digamos, para cada uno sobre el espacio. Si el Estado te abandonó y te persiguió, el Estado no puede exigirte luego que tengas titulaciones como cualquier persona común. Es al revés la lógica. Digo, porque lo que dice el cupo y la ley de cupo, que no creo que pueda superarse como dice tenemos un proyecto superador, bueno, nada, es un chiste. Ahora, lo que dice la ley es esto. El Estado tiene que garantizar las condiciones y el acompañamiento para el ingreso al trabajo formal. Y tiene que establecer las condiciones para que estas personas en el camino se formen. Pero es responsabilidad del Estado, no de las personas. Porque si no, digo, caemos como en una meritocracia donde es responsabilidad el Estado. Te abandona, te caga palos, te mata, te manda a la policía y la responsabilidad es tuya. Es como, esto es lo que no se entiende. Ahora, el Estado sí tiene que arbitrar eso. Nosotros siempre decimos, porque mucha gente dice, bueno, pero no van a estar capacitadas. Bueno, que una vez que ingresen al trabajo, podemos acompañar los procesos educativos. En la marcha se acomodan los melones, tiene que ver con eso. Pero caminando, si no es como muy difícil. Por ahí lo pensamos. Y lo que decía hace rato, es que somos un asociador mesí en ese sentido. Que vemos como ese destino para las personas trans, pero cuando nosotros, por ejemplo, si una chica puede doblar el destino funesto, de la muerte a los 35, y puede estudiar para ser maestra, suponte. Y va mañana y se presenta. Todos ponen el grito en el cielo porque no quiere una maestra de traba para su vida, porque va a travestizar a los niños. Entonces vos fijate hasta dónde hemos naturalizado como esos lugares. No es que no hay lugares, ese es el lugar. Y es el lugar donde no pueden salir. Entonces, una de las luchas más importantes que debe tener el colectivo es empezar a normalizar y a naturalizar que las travestis tengan que estar en otros espacios. Está buenísimo pensar en el cupo, está buenísimo pensar en las cooperativas, está buenísimo pensar en que la prostitución no sea un destino y la muerte a los 35 tampoco. Bueno, voy a ver qué hay acá. Hay un montón de gente sin género. Bueno, me parece que el tupper como que te invita a ver como muchísimas existencias, ¿no? Y me parece que como mensaje a la sociedad empezar a pensar... Porque digo, hay algo que está en lucha a propósito de la diversidad. Así calculo que también a propósito del feminismo, de muchísimas luchas. Nosotros vivimos en sociedades capitalistas donde el mercado comúnmente toma cada una de las luchas y te las devuelve, vaciadas de contenido crítico. Entonces, de repente nosotros teníamos el arco iris que nos representaba a nosotros y a nosotras y la bandera traba, que las compañeras llevan, no sé qué. Pero rápidamente el mercado toma estas luchas y las vacía de contenido y entonces las convierte en nichos de mercado. Nosotros rápidamente ya tenemos perfumes para putos, caniches para putos, lugares para... Para la traba ya se viene esa ahora también, ¿no? Esta cosa exclusiva. Entonces, a mí me parece que hay una lucha por la apropiación de esa bandera, por ver dónde la llevamos. Y me parece que eso es lo que hace interesante la lucha LGBT. Primero, esa lucha. Nosotros siempre, desde la CLIC o desde los espacios que nosotros, desde la cooperativa Vientos de Cambio con las Pibas, desde, qué sé yo, los grupos que estamos... con los que tenemos más contacto, con la colectiva, por ahí otros colectivos de mujeres, con las suculentas, aunque no me quiero olvidar de ninguna, pues son un montón. Pero siempre estamos como discutiendo eso. Entonces, nosotros decimos, yo quiero que la bandera vaya con todas las luchas sociales, porque nosotros no tenemos que salirnos de ese entramado. Entonces, hay una lucha por salario, tiene que estar el arco iris. Hay una lucha ambiental, tiene que estar el arco iris. Porque si no, parece que venimos de Putolandia, parece que nosotros estamos como alejados de estas luchas sociales de las que somos parte. Somos parte de todos los entramados sociales. Y creo que el arco iris tiene que ir por ese lado. No tenemos que dejar que lo vacíen de contenido. Porque nosotros siempre vamos a seguir pidiendo, por respeto cultural, pero por redistribución social también. A nosotros no nos sirven leyes que nos den 150 identidades y la gente se muere de hambre. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con los recursos identitarios, simbólicos, culturales, que los tenemos que tener. Pero no nos tenemos que olvidar nunca de los recursos materiales, que es lo más importante para todo el mundo. Comer, en principio tener un laburo digno, tener condiciones de igualdad social. Estas son las cosas que no tenemos que perder. Me parece que es un poco por ahí. Y esto, y esta caja muestra como estas diferentes formas de ser. Entonces, que respeten cada una de las identidades y siempre con igualdad social y material. Es por ahí por donde creo que es que ir. Salí del Taper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. A la ley de cupo se suma otra de demanda fundamental, una ley de reparación histórica para las personas travestis trans. Una de las iniciativas difundidas bajo la consigna Reconocer es Reparar. Fue un proyecto pensado originalmente por Marlene Weyer y Ana Zacayani y Loana Berkins, que se presentó en 2014 y luego en 2017 con el apoyo de organizaciones LGBTIQAMAS. Este proyecto pretende reconocer y garantizar una pensión para personas trans de más de 40 años que hayan sufrido violencia institucional por motivos de identidad de género. Si bien existen algunas iniciativas provinciales, es necesario continuar por la conquista de más políticas públicas en todo el territorio nacional que garanticen más derechos y respondan a las demandas del colectivo. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Taper. ¿Vos ya saliste del Taper? Salí del Taper. Salí del Taper. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.